motivada nada más y nada menos que por la llegada de sus majestades los Reyes Magos. Como cada año, vuelve el evento más multitudinario que se organiza desde el área de festejos, la Gran Cabalgata de Reyes, que esperamos vuelva a concentrar a miles de personas a lo largo de todo su recorrido. Como no puede ser de otra manera, en la tarde del día 5 de enero, a partir de las 7 y media, sus majestades los Reyes Magos, en cuatro o tres carrozas engalanadas para la ocasión y elaboradas por los carrocistas Francis II, iniciarán el recorrido que comenzará en El Zapatón, en la Avenida de la Constitución, y que recorrerá las calles Teodoro Calderón, Joaquín Callón, José María Péreda, Ceferino Calderón, Julián Urbina. Volverá a José María Péreda y se dirigirá hacia la Plaza Mayor, donde se representará la escena del Castillo de Herodes, que una vez más estará representada por la compañía local Sede Teatro. La llegada de sus majestades los Reyes Magos será en torno a las 9 de menos cuarto de la noche al Boulevard Demetrio Herrero, donde, como cada año, dirigirán un mensaje a los niños y niñas de Torre la Vega. El formato, como os decía, repite ediciones anteriores. Cuatro carrozas, una para cada rey mago y una con un belén gigante, acompañadas de más de 300 figurantes, entre ellos integrantes de las peñas Club Amigos de la Radio, Motoclub Burman, Club Cantabro de Campismo o El Tolle, y acompañadas por compañías teatrales que traen a Torre la Vega, una vez más, espectáculos itinerantes de gran formato. Compañías venidas no solo de nuestra región, como es el caso de la compañía Equus Unicorns, sino también de otras partes de España, como la Vallisoletana, que traerá el espectáculo Juguetes, la compañía Bonecalareta de Orense, que traerá el espectáculo Osos y Títeres, o diversos personajes infantiles que ya son también indispensables en la Cabalgata de Reyes, como la Patrulla Canina, que trae Belcultur. También en nuestra Cabalgata estará presente la mitología cántabra, en este caso el Esteru, ese leñador bonachón que, acompañado de su burro, vuelve cada año de las montañas para traer juguetes a los niños y niñas de Cantabria. Es, por tanto, un espectáculo importante, como decía al inicio de la rueda de prensa, de los que congrega más número de público, y prueba de ello es la inversión que se hace en la Cabalgata de Reyes, con un presupuesto de 90.000 euros. Apuesta por espectáculos de calidad artística y por ofrecer cultura de calidad en un día en el que, sin duda alguna, los niños y niñas son los protagonistas, pero que también tiene que ir acompañado de calidad en los espectáculos. Esperamos que, como cada año, vuelva a concentrar a miles de personas y aprovechamos o aprovecho esta ocasión para, desde el área de festejos, invitar a todas las personas que nos estén viendo, escuchando o leyendo a que nos acompañen en la tarde más mágica del año en Torre la Vega. Muchas gracias. 90.000 euros. 90.000 euros es el coste de la cabalgata en cuanto a programación, espectáculos, etc. Siempre tiene mayor coste, porque luego hay otros servicios complementarios de infraestructuras y producción que encarecen. ¿Más o menos cuánto dura la cantidad de prensa que requieren al... Salida a las siete y media de la avenida de la Constitución, del Zapatón, y llegada aproximadamente a las nueve menos cuarto. Porque es verdad que sus majestades, los Reyes Magos, son tremendamente generosos y su jornada en Torre la Vega empieza mucho antes. En torno a las dos de la tarde comienzan una visita a aquellas personas que no pueden estar en la cabalgata y recorren los centros mayores de nuestra ciudad, la Residencia Silo, la Residencia Alborada y el CAC de Sierra Llana.